¡Qué bueno estar aquí en Barraca Bermeja en este día, en donde vamos a sortear más de 755 viviendas de 1017, perdón, 1072, que va a ser todo este conjunto, 1072 familias que como ustedes vieron estas tres, van a tener casa propia por primera vez, pero quiero agradecerle al doctor Germán Vargas porque él ha sido una de las personas que yo le digo que es como un bulldozer, viene y arrasa, entonces ahí va construyendo casa con casa y ese empuje, ese empuje fue absolutamente necesario, pero con Germán muchísima gente, todos los ministros de vivienda que han venido trabajando en el gobierno, los funcionarios y nuestro ejército social que ha sido fundamental en todo este proyecto.